Estaba grabando el video, ya no importa. Pero Mekka estaba grabando, ¿cierto? Sí. Ya, es que yo no estaba grabando mi video, pero no importa. Ay, me equivoco. Ya. Con respecto también a este concepto de comunicación, existen diferencias y similitudes entre las presentaciones horarias y los documentos escritos. Las diferencias son que los documentos pueden releerse. En cambio, en una presentación, la audiencia, o sea, en la presentación es ahora y no, y pasó, a menos que sea grabada. En una presentación oral, la audiencia no es tan receptiva como el lector de un texto. Probablemente el lector quiere leer el documento y que se lo quiere devorar. Por ejemplo, cuando ustedes leen un libro, ustedes leen un libro, ya no están en el colegio, ustedes leen un libro porque quieren leerlo. Pero de repente, ahora la clase, quizás no todos quieren estar acá. También, otra... Sí, no, está bien. ¿A qué te refiero? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. No, yo no voy a evaluar que esté la misma información. Ah, claro. Exacto. Sí. Exactamente. Sí, esa es una gran diferencia. Sí. Porque en el documento uno suele, exactamente lo que tú dijiste, en el documento uno suele explayarse más y mencionar las cosas con mayor detalle que en una presentación. Así que sí, de una organización general. Ustedes tienen que preparar y ser conscientes en lo que están compartiendo. Ahora, y esto es una pequeña clase de cómo escribir un correo electrónico, ¿ya? Y yo espero que lo absorban y eso. Estimado profesor, ejemplo uno. Esperando que se encuentre bien, le envío este mensaje por el siguiente motivo. Aún no estoy inscrito en la asignatura, estoy esperando el agrega elimina, pero no tengo acceso a la plataforma RECO. Por lo cual, no puedo descargar ningún documento, o sea, ningún contenido, perdón, hasta que termine el proceso de agregar y eliminar ramos. Por este motivo, le quería pedir si pudiese enviarme la materia vista el día de hoy en clase de mecánica de fluidos. Sin más, se despide XXX, ¿ya? Claramente, este es un ejemplo así súper formal. Yo con que me digan, estimada profesora, yo siempre escribo estimado, así que me gusta el estimado, y que me describan el motivo, yo quedo feliz, ¿ya? Y que me digan, soy alumno de tal curso porque uno no hace clase en un puro curso, ¿ya? Eso, súper bien, hay ciertos niveles, pero ese es el óptimo. Y el otro es, profe, abra recuperativa, abra prueba recuperativa para gente que faltó a la tercera prueba. Ya, primero tiene, falto, faltó. Ya, y, claro, puede ser, ¿habrá recuperativa? Eh, que es distinto de, ¿habrá? Tipo, es con H y con tilde. Porque yo, si lo leo así, ¿habrá prueba recuperativa? Es como, hago una prueba recuperativa. Entonces, ahí ustedes ya se dieron cuenta de algunas fallas, y además no dice de qué curso es. Entonces, yo lo veo y es como, ¿quién me está hablando? ¿Ya? Entonces, es súper importante que cuando ustedes escriban un correo efectiva, incluyan el contexto, ¿ya? Y escriban sin faltas ortografías, por favor. Bien. Siguiente elemento de la, eh, de esta competencia comunicativa. Eh, los elementos de la comunicación. Estoy, yo, como, como emisor del mensaje, está mi público, mi audiencia, que en este caso son ustedes. Entonces, hay un canal de comunicación, que puede ser oral o escrito o visual, que en este caso es este que es audiovisual. Están los mensajes que yo les quiero hacer llegar, que en este caso son estos distintos conceptos en la clase. Y hay un ruido. Este ruido puede ser un ruido físico, fisiológico, semántico, técnico, bla, bla, bla. Incluye muletillas, gestos. Porque, claro, quizás estoy todo el rato tocándome la cara o tocándome un ojo. Y ustedes, en realidad, se fijan más de que me estoy tocando el ojo a lo que estoy presentando realmente. Eh, faltas de énfasis. Quizás, y quizás yo no soy una presentadora perfecta, pero yo trato de decirles, y esto es importante. De repente el ruido ambiente, yo no sé si les comenté, tengo un hijo de cuatro años que de repente se pone a gritar aquí al lado. Claramente es un ruido que de verdad molesta. Eh, de repente está la depresión, alguien que habla muy lento, y que en verdad se está quedando dormido, y hace que la gente se quede dormida. O la euforia que de verdad hace que, eh, que uno diga qué onda que le pasa a esta mina. Eh, ya, deficiencia auditiva, entre otros. Esos son todos ruidos de la comunicación. Eh, hay algunos requisitos para la comunicación efectiva. Y, y esto quizás también es un poco más complejo cuando estamos con... Cuando estamos hablando de mi hijo, acaba de llegar mi hijo. Eh, cuando estamos en videollamadas, y donde ahora, por ejemplo, no puedo ver sus caras, es súper difícil. Uno de los, de los requisitos es adaptarse al público. Entonces, cuando yo estoy en la sala de clases, y yo los puedo mirar, yo digo, ah, ah, se están quedando dormidos. Tengo que, eh, ser más entretenida, qué sé yo. Eh, y yo lo que trato de hacer cuando, de pedirle a ustedes háblenme, es para cachar en qué parada está la clase. De, pues, si los estoy aburriendo o no, y si tengo que hacer algún cambio. ¿Ya? Eh, también es importante dentro de, de la comunicación efectiva, maximizar la relación señal-ruido. Es decir, que el mensaje sea lo más claro posible, que el canal sea lo mejor posible, y que los ruidos de distinto tipo sean lo más pequeños posible. Eh, y también, usar redundancia efectiva, que, eh, oh, no borré eso, determina la presión en el interior del tanque. Ja, ja, ja. Eso, eh, no hay que ver. Usar la redundancia efectiva. Eh, y esta debe ser planeada, parafraseando lo anterior, utilizando otras palabras y otros ejemplos, y asegura las condiciones de transmisión contrarrestando el ruido. ¿A qué se refiere, entonces, con redundancia efectiva, y repitiendo lo mismo cada cierto tiempo? Eh, es algo que yo trato de hacer, eh, cada cierto tiempo también. No sé si lo han notado. Ya, bacán. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya, súper. Eh, otro componente dentro de, de esta competencia comunicativa está el público objetivo. Si hay un público que es especialista en el tema, le puedo entregar más detalles. Este público puede sacar sus propias conclusiones. O sea, yo le entrego información y él se va haciendo una idea de cuál es la respuesta final. Eh, puedo usar términos técnicos que me permitan mayor precisión. ¿Ya? Eh, eso. Por ejemplo, díganme. Yo escucho. No, no sé quién es. ¿Me están escribiendo por el chat? ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? No, mi hijo que me está pidiendo leche. Sí, 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 sí. En el trabajo de titulación, ustedes van a tener gente que cacha del tema, que entiende el tema. Entonces, a ellos ustedes les pueden hacer una presentación que es distinta de, por ejemplo, a la gente. Si le quieren presentar a sus compañeros. ¿Ya? Sí. De nada. Eh, a ver, espérenme un poquito. Pregúntale a tu papi si le puedo hacer leche. Me quedan diez minutos de clase. Ya. Eh, nos quedan, nos quedan diez minutos. Quiero, eh, diez minutos, ¿cierto? Quiero, quiero terminar, quiero terminar. Lo del público objetivo y, y terminamos, ¿ya? Eh, bien, pasemos entonces al público no especialista. Aquí requiero profundizar más en el contexto, porque es súper importante que ellos entiendan de qué estoy hablando. Se requiere indicar claramente las conclusiones, porque como no son especialistas, no tienen ni idea de a dónde quiero llegar con todo lo que estoy diciendo. Y se deben usar términos y explicaciones más generales. No tiene sentido darles, eh, eh, entregar conceptos específicos porque no los van a entender. Y no tienen por qué entenderlo. Sí. Sí. Exacto. Sí. Ahora, dentro del contexto de este curso, ¿sí? Sí. Eh, ustedes al final del curso van a explicar un proceso, ¿cierto? Y van a explicar, estoy haciendo clase, y van a explicar, eh, un proceso que tiene operaciones unitarias. En el curso ya todos sabemos lo que es un proceso y todos sabemos lo que es una operación unitaria, ¿ya? Entonces, quizás en destilación, o sea, en el proceso de fraccionamiento del petróleo, hay columnas de destilación, y que no todos los procesos tienen columnas de destilación, entonces quizás no puedo profundizar tanto en el cómo opera una columna de destilación, pero sí puedo decir que es una columna de destilación que tiene una entrada y que tiene una salida, ¿sí? Y eso ya es lenguaje común. No sé si me explico. Ya. Ya. Y aquí es súper importante no tratar de darse demasiadas vueltas al momento de explicar, porque quien realmente comprende los mensajes y quiere comunicar va a poder exponerlos de manera sencilla. Entonces, es importante que ustedes, cuando estén preparando su presentación final, o en cualquier caso, cuando ustedes estén preparando una presentación, busquen la forma más sencilla de explicarlo. Si ustedes lo, si ustedes lo entienden, piensen en cómo se lo explicarían, no sé, a su abuelita, dependiendo del, del, del audiencia, claramente. Pero, pero si ustedes se lo van a exponer, no sé, estoy pensando en que a mí me gustaría que los alumnos más grandes les hicieran presentaciones a los alumnos que están recién entrando a la carrera sobre sus proyectos de titulación. Entonces, claramente, ellos no van a poder ahondar en tanto detalle porque ustedes están recién aprendiendo, que es distinta de la presentación que le van a hacer, como dice su compañera, a la comisión que los va a evaluar. Y aquí hay otra cosa que me parece súper relevante, que es que una persona no sea especialista en un área, no quiere decir que sea tonto o estúpido, ya, quizás estúpido suena como súper fuerte, pero que no sea especialista es que simplemente no es su área de expertise, ya. Por ejemplo, mi marido es, es doctor en estadística, y yo soy doctora en ingeniería química. Los dos somos doctores, los dos tenemos un grado de especialización relativamente elevado, pero él me habla de sus cosas y yo no le entiendo nada. Y a veces yo le comento algunas cosas y él tampoco me entiende. Entonces, es simplemente que somos especialistas en distintas áreas, ya. No es que uno sea tonto, ya. Eso es súper relevante. Y es súper importante en cualquier ámbito de la comunicación. Con respecto al público objetivo, ustedes tienen que evaluar distintos aspectos. La cantidad de gente, el sexo de la gente que está en la audiencia, la edad, el nivel socioeconómico, la nacionalidad, grupo étnico, las ocupaciones, los intereses, las actividades preferidas, grupos formales o informales, el conocimiento del tema, el conocimiento del tema, el nivel educacional, necesidades y deseos, valores, creencias y opiniones, preocupaciones, y actitudes hacia el orador y hacia el tema. Y eso también es súper relevante. Porque en el fondo, por el hecho de no lograr captar su atención, no estoy transmitiendo el mensaje. Bien. Y sigue aspectos de comunicación profesional. Y eso ya lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿Ya? Y eso ya lo vamos a dejar para la próxima clase.